Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar Por siglos ocultaron al rostro, del hombre que nos va a salvar Por eso no quieren que sepa, tu veras de identidad Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar Aunque tengamos evidencia, algunos lo van a escuchar El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más Profetas causando problemas, a tu pastor Characan Eros que no hagamos nada, una nación derrotada Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad Seguimos sirviendo sentencias, de autonomía y señal El pueblo ya está despertando, somos santos y especial El pueblo ya está despertando, somos santos y especial Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama Despierta, 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 regresa pa' tu identidad Despierta, 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 tu eres santo y especial Profetas se enseñan en todas esquinas, tu herencia hay aprenderás La gente toda sigue dormida, y es tiempo de levantar Dios fue el que nos tiró la herida, pero él también nos va a sanar Él fue el que nos tuvo pa' abajo, él también nos quiere elevar Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor Regresa las leyes y las leyes y las latinas, somos Israel la nación que escorpió Somos Israel unido en Cristo, no somos un grupo de odio No estamos afiliados con ningún otro grupo israelita Israel unido en Cristo es un movimiento no violento, basado en la Biblia No aprobamos ni apoyamos ningún acto de violencia contra ninguna raza, etnia o género Aconsejamos que si alguno escuchara o conozca de algún complot para causar daños a cualquiera O quebrante las leyes de la tierra, debe contactar a las autoridades apropiadas Para traer conocimiento de cualquier posible amenaza Como está escrito en Levítico capítulo 5 versículo 1 Hey, shalom, shalom familia At IT ¿Cómo están? ¿Cómo están? Alright, soy oficial Isikar de Carolina del Norte A mi derecha tengo Soldado Manasés Ok, so, hoy la clase va a ser muy importante para nosotros Tenemos un tema muy importante para nosotros, dichos latinos, morenos e indios Que somos los 12 tribus de Israel ¿Qué es el tema de hoy? Vístete de poder, oh Sion Ok, vístate de poder ¿Por qué de poder? Porque nosotros estamos viviendo en esta vida en pobrecidad, estamos en droga, estamos en idolatría Estamos haciendo muchas cosas que no es bíblico y nosotros necesitamos que aprender en la Biblia que es el poder de Israel Que es nuestro poder, ok? Ok, so, vamos a leer un versículo primero Let's get Isaiah 52 Let's do that one first Isaiah 52 in verse 1 And then we'll jump to the one you were holding Sí, señor Este es el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 1 Despierta, despierta Vístete de poder So, la Biblia está diciendo que nosotros, latinos, morenos e indios, los 12 tribus de Israel Porque esos son tus nombres bíblicos, ok? Efraín, Manesa, Isica, Judah, Benjamin Ok, esos nombres que lees en la Biblia Está hablando de ustedes, dichos latinos, morenos e indios ¿Qué dice Dios otra vez? Despierta, despierta Vístete de poder, oh Sion Vístete de poder, oh Sion Está hablando de los israelitas, Jerusalén Vístete tu ropa hermosa La ropa hermosa Es como, la Biblia está hablando de vestir o de belleza afuera Porque los israelitas en un tiempo, ellos sabían cómo vestirse, cómo comer bien No estaban todos gordos y comiendo McDonald's No, estábamos, estábamos en orden, ok? Y nosotros teníamos el reino Tú puedes leer el tiempo de David, de Solomon Y nosotros sabíamos cómo vestir, cómo comer, seguir los mandamientos Eso es lo básico, ok? Léelo otra vez Despierta, despierta Vístete de poder, oh Sion Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén Ciudad Santa Ciudad Santa Ustedes son un pueblo santo Escogido Porque nunca más vendrá a ti Incircunciso ni inmundo Nunca te va a llegar Esto está hablando de profecía Esto va a pasar en el futuro también Ya la gente se está aprendiendo a seguir los mandamientos Pero va a haber un tiempo que la gente que Dios no ama Los idomitas, los movitas Toda la gente que son pecadores, ok? Que tienen ídolos como Dios le dio las estrellas y eso para ellos Ellos no van a poder llegar a nosotros No van a poder conquistarnos Ya más No más Conquistarle Sacúdate el polvo So, sacúdate el polvo El polvo es cuando Necesitas que pensar Estás trabajando, eres sucio Necesitas que quitar lo sucio que está encima de ti Ok? Si tienes un traje y se te pone poquito polvo en tu traje ¿Qué haces? Te sacudas Le Levántate Y siéntate Y siéntate, lee Jerusalén Suelta las ataduras de tu cuello Cautiva Hija de Sion So, esos dos versículos Era el punto que quería sacar para la tema de hoy Nosotros como un pueblo escogido necesitamos que aprender quién somos Qué mandamientos no sabemos seguir Y algo extraño es que son todos los mandamientos Exacto Porque ellos dicen que celebran el día de santo de Dios Pero los siguen el domingo ¿Cómo es eso? Si la Biblia dice el sábado Y tú lo haces el domingo Ok? La mujer dice Yo me he visto bien Mira, me veo bien bonita No Tienes pantalón Tú tienes los pantalones Eso no es bonito en los ojos de Dios Tú tienes la blusa o la camisa Enseñándote tu pecho Eso no es algo bonito en los ojos de Dios Eso es Tu cuerpo es para tu esposo Y dice la Biblia eso Dios dice eso Ok? No es para los ojos de otros hombres Aquí estamos leyendo lo básico Que nosotros necesitamos que aprender Ahora brinca Let's go one chapter up Isaiah 51 verse 20 Ahora quiero leer algo Que le pasó a los israelitas Este es el libro de Isaías Capítulo 51 versículo 20 Tus hijos desmayaron Estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos Los hijos son nuestros hijos Hoy en día los hijos que están viendo YouTube Están viendo TikTok, Instagram, OnlyFans Están viendo muchas cosas Pero ellos se caen en los En los En las trampas Las trampas De los enemigos Peluca Droga Todo Pelo rubio Esas cosas Se lo están vendiendo los enemigos a nuestra gente Ok? Pero esas cosas cuando lees en la Biblia No es nuestra herencia Nosotros no hacíamos eso Ok? Le Como antilope en la red Llenos de la indignación de Jehová Llenos de Cuando Dios se enojó con nosotros Él los castigó con las maldiciones O puedes ver Cuando vas a Puerto Rico A Cuba A Belize A Ecuador Cuando vas a países O donde están los 12 tribus de Israel Ok? En China Japón En todas partes del mundo Cuando tú llegas a donde están los israelitas viviendo Son pobres Se ven diferentes Como Estos son los hijos de Dios Como estos son los hijos de Dios Si oficial Y tú puedes mirar a nuestra gente Caminando en las calles Y se les ve la tristeza Que tienen Han perdido Como tú dices El valor Que teníamos antes Si Como tú dijiste El valor El valor Porque a veces la Biblia dice Que somos oro Ok? Nosotros como un pueblo La Biblia explica que Israel Es como oro Pero ya no tiene brillo Ya no está brillante ese oro So So que pasó a los israelitas Eso es lo que vamos a aprender hoy Que le pasó a los hijos de Dios Ok? Y los hijos de Dios Empieza en Génesis Los israelitas Porque en ese tiempo No se llamaban israelitas Pero eran los hijos de Dios Y vamos a explicar La historia hoy Queremos que ustedes Aprendan la verdad Para que Para que nadie te pueda mentir Porque mucha gente lee Apocalipsis Y Génesis Y no sabe lo que están leyendo Porque hay similitudes Vamos a leer Similitudes Sí Let's get that preset About similitudes Deja ver Deja ver Si no dame Amos Give me Amos 3 and 7 first While I get that one Let me know when you got it Este es el libro de Amos Capítulo 3 Reciclo 7 Porque no hará nada Jehová el Señor Sin que revele Su secreto A sus siervos Los profetas Los que? Los profetas Los profetas Son los dichos morenos Latinos Y indios Son israelitas Porque mucha gente dice Que Allah Y Como se llama el nombre Mohammed Mohammed era un profeta Pero era sangre de Ishmael Y ellos saben eso Pero vamos a Dame Dame Amos 2 and 11 Cuando dice que Los profetas Son los hijos de Israel Sí señor Este es el libro de Amos Capítulo 2 Reciclo 11 Y levanté De nuestros hijos De nuestros hijos Los 12 tribus de Israel Para profetas Para que? Para profetas Para profetas Los profetas Son los israelitas No son todos los pueblos del mundo Un chinito Que es Movita En la Biblia Eso es un nombre bíblico No puede ser profeta Ese hombre no puede ser profeta Porque la Biblia dice que Todos los profetas Eran israelitas Eran gente de Dios Eran hijos de Dios Ok? Porque a veces La gente La gente Antes de ser israelita Eran que? Los hijos de Dios Que podemos leer en Génesis Ok? Y lo vamos a agarrar Pero lee Y de vuestros hijos Para profetas Y de vuestros jóvenes Para que fuesen Nazareos So el punto es que Nosotros necesitamos que Saber que La profecía La Biblia La única gente En el mundo En todo el mundo Son los dichos Latinos, morenos e indios Pueden entender la Biblia Ok? Ellos pueden entender la Biblia No todas las razas del mundo Ellos pueden Comprar una Biblia Tener una Biblia en su casa Pero ellos no saben La sabaduría de Dios Dios no habla con ellos Como ellos dicen Oh, yo hablé con Diosito Y Y él me dijo en un sueño Que Apocalipsis Está hablando de De Rusia Y China Y que ellos van a ser El nuevo reino de Dios Allá No, no, no Eso no es lo que Está diciendo la Biblia Los israelitas Son los profetas Pero vamos ahí Para atrás En el principio ¿Por qué? ¿Por qué nosotros Fuimos en esclavitud En Egipcio? Porque en el tiempo De Moisés Los israelitas Ya estaban en esclavitud ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en el pasado? Que los descendientes De Jacob Iban a estar en esclavitud Dame Génesis Dame Génesis Vamos a Vamos a leer La historia Para la gente De agarrar De agarrarlo contigo Ok Vamos a empezar Con capítulo 3 Ok Versículo 1 Si señor Este es el libro de Génesis Capítulo 3 Versículo 1 Pero la serpiente Era astuta Aquí está hablando Aquí está hablando de serpiente Pero la Biblia Habla en diferentes capítulos Daniel Apocalipsis Habla de animales Ok Un serpiente Es un animal Pero está hablando De una parábola Ok Un similitud Ok Pero la gente La gente lee esto Y piensa que es una víbora Que habla No So lee Más que todos los animales Del campo Que Jehová Dios Había hecho Ok So vamos a Vamos a enseñar Let's get Ezekiel 31 Is it Ezekiel 31? The preset real quick Que son como bestias If not Just read it real quick And I'll find it You can finish reading it Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios Había hecho La cual dijo A la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo Árpol Del huerto Y la mujer Respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Ella está hablando Con un serpiente Pero no es como El Jungle Book No es esa película Esto está hablando Que ella está hablando Con un hombre Es Ezekiel 3 18 Let's get the preset Let's get the preset real quick Nomás quiero enseñarle a la gente Que nosotros leemos la Biblia O puedes leer la Biblia Agarra un percepto Y poder encontrar Que es El serpiente Este es el libro De Ezekiel No that's not it It's 318 Go ahead Now go back To the Genesis Real quick I'll find it Pero el fruto Del árbol Que está En medio Del huerto Dijo Dios No comerás De él No puedes Aprender Lo que Dios No quiere Que aprendes El pecado Ok El pecado Ni le tocaréis Para que no muráis Para que no te mueras Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día que coméis De él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis como Dios El serpiente Le dijo a la mujer Que ella va a ser Como hombre Como Dios Como Adán Y dijo Si tú Si tú aprendes eso Vas a aprender Lo bueno y lo malo Vas a ser como tu esposo Entonces el primer pecado Es la mujer Querer ser como un hombre Hoy en día Vemos eso En todos los países La mujer está aprendiendo Con la doctrina De la religión Que qué Que una mujer Puede ser como hombre Ok Oficial Eso lo llaman La mujer Hoy en día Quiere ser independiente Si eso que dicen Ok Lee Y seréis como Dios Sabiendo el bien Y el mal Ajá Y vio la mujer Que el árbol Era bueno para comer Y que era agradable A los ojos Ajá Y árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó de su fruto Y comió Cuando dice comió Podemos leer en la Biblia Muchas veces Que Dios dice Garra el libro Chiquito Cómelo Está hablando de qué De entendimiento Ella Cuando tú comes de algo Estás aprendiendo Ok A veces A veces Puedes escuchar en la Biblia Que dice Que no vayas Comiendo Lo que deseas Eso desea Y luego está hablando De adulterio De fornicación Eso son pecados Si tú estás tratando De comer esas cosas Aprender Aprender Adán y Eva Ellos ya Adán ya le enseñó A Eva Cómo seguir Todos los mandamientos Pero ella llegó Y el serpiente Le dijo No, no, no Tú puedes Ser como tu esposo Y eso te va a llegar Y vas a poder ser Como un dios Una diosa Por eso hoy en día Las mujeres quieren actuar Como si ellas No eran las diosas Del mundo Ok Y dio también A su marido El cual Comió así como ella Entonces fueron abiertos Los ojos de ambos So So real quick Ecclesiastes 3 and 18 I knew I was going to find it It was an E But it was It was an Ezekiel So mira lo que dice aquí Ese libro de Ecclesiastes Capítulo 3 Reciclo 18 Le Dije en mi corazón Es así Por causa de los hijos De los hombres So a veces Cuando llegamos Cuando leemos en el viejo testamento Vas a ver Los hijos de los hombres Los hijos de Dios Ok So So aquí está hablando De las criaturas En el libro de Génesis ¿Qué dice que son? Para que Dios Los pruebe Y para que vean Que ellos mismos Son semejantes A las bestias Que ellos son Como la bestia Ahora vete para atrás A Génesis 3 Go back to Génesis 3 Sí, sí All right So now we're back At Génesis 3 Start at verse 1 again Just to give the people The understanding One more time Este es el libro de Génesis Capítulo 3 Reciclo 1 Pero la serpiente Era astuta Ah So So Que Engañó a la mujer Este serpiente Era un hombre Era un hombre Por eso Apocalipsis Dice El dragón Rojo Un dragón Es un serpiente Lo mismo Job Job 31 29 Dice que yo soy Hermano A serpiente ¿Por qué está diciendo eso? Lo mismo como hoy en día Amanece Llegamos en una En la calle Con nuestros amigos Estamos peleando A cuenta Te dice que él Robó a otro hermano Tú dices Ah, eres serpiente Hombre Tú eres como un serpiente Una serpiente Sí, pero Cuando lo leemos en la Biblia No estamos hablando de hombre Es un animal Pero cuando nosotros Lo decimos a uno al otro Sabemos que estamos hablando De hombre O de una mujer O de una persona Aquí estamos Aprendiendo lo básico Lo básico es que Eva La engañó Un hombre Y le dijo a ella Que ella puede ser Como su esposo Hoy Dice la Biblia Que no hay nada nuevo Abajo del sol Vamos a ver Qué hombre era Este serpiente Dame Segundo Corintios 2 Corintios 11 3 4 Vamos a ver Y ya vamos a llegar A la tema La tema es Ponerte Los vestidos De belleza Ok, ponte tu poder ¿Cómo vamos a saber Cómo hacer eso? Aprender la historia De la Biblia ¿Cómo llegamos a ser Mexicano Dominicano Cubano Negro? Ok, y ya no tenemos poder Ya no No los vemos Con belleza Los vemos pobres Los vemos con droga Esas cosas ¿Cómo llegamos a este Este tipo de vida? Lo vamos a leer en la Biblia Este es el libro De Segundo Corintios Capítulo 11 Versículo 3 Pero temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean De alguna manera Extraviados De la sincera Fidelidad A Cristo Pablo dio un ejemplo Dice Igualmente como El serpiente Engañó a Eva Con su ¿Qué dice? Astucia Astucia Igualmente que va a ser El mismo serpiente Engañar al mundo De Cristo De Cristo La tema es Cristo Este serpiente Va a engañar A la gente Con Cristo Pero qué hombre Hay 18 razas En el mundo Qué hombre Garó La Biblia Se puso Como si Él era Cristo Y empezó a engañar Todas las razas Del mundo Cuando vamos a Brasil Qué foto Qué estatua Tienen de un Cristo Es caucástico En México Es caucástico En Estados Unidos Es gringo Caucástico Es lo mismo Ok En China Los chinitos Tienen un Cristo blanco Ellos Ellos piensan Que el Cristo De la Biblia Es blanco ¿Por qué? Porque los blanquitos Llegan allá Y empiezan a hacer iglesias Y dicen Oh Cristo Es blanco Ok Los romanos Ellos dicen Que la iglesia católica Empezó con los romanos Así dicen los católicos Ok ¿Qué color eran los romanos? Eran gringos Eran blanquitos Rojitos Como Donald Trump Aquí estamos aprendiendo De la bestia Ahora ya sabes Que la bestia De Génesis 3 El serpiente Era la gente Que viene De los romanos La gente antigua De los romanos El primer romano Estaba en Génesis Pero no se llamaba Romano en esa época Se llamaba El serpiente Ok Como hoy en día Los romanos No se llaman Los romanos Se llaman Blancos Eso es un color Exacto Pero el nombre Se cambia Pero la raza No se cambia Esa raza Todavía existía En esa época Ok Solé 4 Ahora vamos a verse 4 Porque si viene alguno Predicando a otro Jesús So va a venir Otra raza Predicando a otro Jesús Que el que os hemos Predicado O si recibís Otro espíritu So los dieron Otro espíritu Cuando los dieron Un falso imagen De Cristo Porque mucha Mucha gente Pelea Que oh Porque importa Que color es Cristo Importa mucho Porque si te dan Una mentira Del color de Cristo Te van a dar La mentira Del evangelio Te van a dar Te van a dar El mentira Del espíritu So hoy en día El espíritu Es la Biblia Ok Ellos no te dan La Biblia Ellos te dan Oh llega a la iglesia Como quieres Puedes ponerte Pantalón Si eres mujer Si quieres un vestido Vestido apretado Puedes llegar Si eres novio Con otro hombre Puedes llegar No la Biblia Dice que Nosotros necesitamos Que seguir los mandamientos Y estar juntos Como una nación Eso es el evangelio Llegar Y ponerte El poder El poder Y la belleza Son los mandamientos De Dios Ok So lee O otro evangelio Que el que habéis Aceptado Bien lo toleráis Ok So Eso es el Ese es nomás El puntito Que queríamos darte En el En el génesis El serpiente Engañó a Eva Ok Esa mujer Era Llegó de la costilla De Adán Y Adán Era un hombre Negro En la Biblia Adán era un hombre Que Dios lo hizo Del polvo De la tierra Ok Y una cosa Que podemos leer Es que ellos Tenían ropa Pero la gente Dice que No Ellos estaban encuerrados So hoy te vamos a dar El entendimiento De por qué dice eso Let's get it Let's get Genesis Let's get the point Let's get Genesis 2 and 7 First Let's read that he's black Este es el libro De Génesis Capítulo 2 Reciclo 7 Entonces Jehová Dios Formó al hombre Del polvo De la tierra Y sopló En su nariz Aliento de vida So le dio vida Pero lo hizo De qué Y sopló En su nariz Aliento de vida Viste Aliento de vida Pero Pero esos son Los mandamientos Ok Y no Y era un hombre Del polvo Cuando tú quieres Crecer Tomate Quieres hacer algo Un jardín Caras polvo Y el polvo Y el polvo ¿Qué color es Manés? Negro ¿Es negro? Sí señor Y cuando lo quieres hacer Tú ves Una gente Va a Home Depot Compra la madera Y hacen ese cubo Y le ponen tierra A rento ¿Qué color es la tierra? Esa tierra La tierra Mientras más mineral Tiene Más negra Tiene un negro puro Y también Oficial Uno tiene que ponerse A pensar Dios Estaba en un jardín En un jardín Tú necesitas Una tierra Que tiene bastantes Minerales Para que Puedas ¿Sabes? Las plantas Puedan Crecer Si él Hizo a Adán De esa tierra Esa tierra Tenía que ser Bien oscura Me gusta Que tú sabes Eso Pero la gente Ustedes y Hay que aprender eso No nomás porque Yo y él Lo estamos diciendo Pero porque Tú sí tienes que usar La cabeza Y decir Ok El polvo ¿Qué color es el polvo? El polvo Es café Hasta negro No es blanco No es gringo Ok No es rojito Como los idomitas Como los caucásticos Es negro Es café No es verde tampoco Y no es verde Porque a veces dicen Que es verde Ok Vamos para atrás allá Versículo 8 No déjame terminar Versículo 7 Y fue el hombre Un ser viviente Y Jehová Dios plantó Pero vamos a señalarle a la gente Vamos a señalarle a la gente Que eso era Sabaduría Que el Vete Let's get Second Edges 16 And 61 Porque Ellos nomás Ellos ven como una caricatura Él nomás gara el polvo Y da eso Y ya Ok Vamos a ver El entendimiento De este versículo Second Edges 16 And 61 Este es el libro El segundo Esta Capítulo 16 Versículo 61 Hizo al hombre Hizo al hombre Adam Puso su corazón En medio del cuerpo En medio del cuerpo El corazón El corazón Lo vamos a aprender Que es el espíritu Espíritu Si sabemos que tenemos Un corazón Que es como Como ellos dicen Un órgano Que lo tienes En tu cabeza Se ve rosita Y tiene pensamientos Pero el corazón Es tu espíritu Tu alma Te vamos a enseñar Que si es ahí Y está aquí Está en medio De tu cuerpo Porque ya no está La cabeza Si tú Estás yendo En una línea De aquí arriba Y te vas para abajo De tu cuerpo Vas a llegar A la cabeza Primero Ok Le Puso su corazón En medio del cuerpo Ajá Y le dio aliento Aliento Eso es el aliento Que le dio Mira El corazón La alma Y que hizo Y le dio aliento Vida Y entendimiento Vida Y entendimiento De que De la Biblia De todo De la sabiduría Con eso Nosotros somos vivientes Si no Si Dios no te dio Los mandamientos Como Como seguirle a él Como Como te va a dar vida Si tú nomás Vas a llegar A empezar a pecar Y te hizo para pecar No Él te hizo Recto Él te hizo Con la sabiduría Y todo Pero la gente Cuando le dicen Génesis Ellos empezaron A querer pecar A querer novio Con novio Mujer con mujer Nación Con nación Casarse Eso no era bíblico La Biblia dice Que no puedes Casarte Con las otras razas Hasta en Génesis No se podían Casar Con diferentes Naciones El árbol No puede llegar Con el otro árbol Pero cuando leemos árbol La gente piensa Que árbol de manzanas Árbol de fruta Pero no Está hablando de gente Ok So vamos para atrás Let's go back to Génesis Alright Go back to Génesis Now I want Chapter 1 And let's read Let's read Verse 21 Si señor Let's start at 20 Este es el libro de Génesis Capítulo 1 Versículo 20 No 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 Jump to chapter 3 My bad Chapter 3 Verse 20 And 21 Let's do that one first Si señor Este es el libro de Génesis Capítulo 3 Versículo 20 Y llamó Adán El hombre De su mujer Eva So la mujer No escogió su nombre Como ella es la diosa De todo el mundo Si ella Ni la La nombre Que nosotros conocemos A la primer mujer No se la dio Ella misma A ella El hombre Escogió El nombre De la mujer Ok Porque el hombre Es la cabeza El hombre Es el líder Lea Por tanto Ella era madre De todos los vivientes Y por eso De dio El nombre Eva Porque es la La madre De todos los vivientes Ok Eso es lo que significa Pero mira el punto 21 Porque mucha gente Dice que están encuerdados Y Jehová Dios Hizo al hombre Y a su mujer Túnicas De pieles Y los vistió Pero Pero ellos no tenían Ropa Como como los vistió Si Si no tenían Ropa El El Confusión Es que la gente No sabe Que es Encuerdado Cuando tú Escucha la palabra Encuerdado Enseñándote Vamos a grabar El versículo Ok Te voy a dar Un versículo Y Si lo leemos Nomás En entendimiento Vamos a pensar Que son encuerdados Pero eso No es lo que Está diciéndole Este es el libro De Génesis Capítulo 3 Versículo 7 Entonces Fueron abiertos Los ojos De ambos Y conocieron Que estaban Desnudos La gente Piensa Que ella Mordió Una manzana La Biblia No habla De manzana Pero Y luego Cuando muerde La manzana Como en Iphone Atrás de un Iphone Hay una manzana Ellos Empiezan a pensar Que ella Se vio Y Estoy encuerdada No Así no pasó Ok Esto está Otra vez Está hablando De una Parábola Está enseñando Un similitude Ok Léelo otra vez Entonces Fueron abiertos Los ojos De ambos Y conocieron Que estaban Desnudos Entonces Cosieron Hojas De Higüera Y se Hicieron Delantales Eso está Hablando De Escusas Ok Ellos Se Cobieron Con Escusas Ok Porque Cuando lees Poquito Más Vas a Leer Que Dios Le dijo Ok Por qué Pasó Esto Y Mi Mujer Que Me Diste Ok La 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 Mujer Va a Decir Oh Era El Serpiente Que Me Hizo Pecar So Todos Estaban Usando Excusas Pero Pero Si No Sabes Cómo Leer La Biblia Versículo Con Versículo Tú Vas Percepto Con Percepto Tú Vas A Pensar Que Está Que Ella Se Vio Y Oh Estoy Encuerrado No No Eso Está Hablando Sabiendo Que Estaban En Pecado Ya Que Ellos Ya Saben Ellos Van Están Ya Están En Pecado Y Te Voy a Enseñar Que Es Pecado Let's Go To Wisdom of Solomon I Think It's 14 And I Think It Might Be 16 Spiritual Fornication It's 12 Este Es El Libro De Sabiduría De Salamón Capítulo 14 Versículo 12 Porque La Invención De Ídolos Fue El Comienzo De La Fornicación Espiritual So Dice De Léelo Otra Vez Porque La Invención De Ídolos Fue El Comienzo De La Fornicación Espiritual So Eso Lo Que Es Era El Pecado Ok Ella Pensando Que Ella Puede Ser Una Diosa Eso Es Fornicar Con Ídolo Porque Ella Se Hizo Una Diosa Y Ella No Es Diosa Ok Ella Era La Esposa De Adán Ella Cita Que Escuchar A Su Esposo Ella Él La Iba Proteger Pero Ella Quería Aprender Con Otra Nación So Que Pasó Let's Get That In Sirach Real Quick Sirach Should Be Like Twenty Let me See Let's Get It Sirach Twenty Five And Twenty Four Ok Vamos a Leer El Libro De Sirach Veinticinco Y Veinticuatro Mira lo que dice la Biblia De lo que hizo Eva Ok Este es el libro de Siracides Capítulo Veinticinco Versículo Veinticuatro De la mujer vino el principio del pecado No el hombre El hombre De la mujer Vino el principio del pecado Yo necesito que callar y aprender con una pastora De la mujer Vino el principio del pecado ¿Cómo vamos a tener pastoras O mujeres que están Obre la congregación Si la Biblia dice que la mujer Era la persona que empezó el pecado Porque la mujer va a decir No, Satanás lo hizo No, no, no Eso pasó en el campamento ayer We had Day five Of camp Y una mujer dijo Que Satanás era el que empezó el pecado Porque él se cayó en el cielo Y se cayó en la tierra Y empezó a pecar No, no, no Eso es ¿Cómo se dice? Doctrina de los griegos Ok Que se cayó los ángeles Pelearon con Cristo Con Dios Y Dios los sacó de cielo Eso es historia De los gringos De los griegos Ok De los idomitas Pero la Biblia no habla De esas cosas Pero ellos Porque nosotros no sabemos Quién es quién Cuando leemos la Biblia Llegamos a A Isaías 14 Y habla de De Lucifer Ok Y dice que Él se cayó de reino Es Del cielo Eso está hablando Del futuro Del dragón rojo Que le hacen a Apocalipsis De los idomitas Que ellos se van a caer De poder Antes de Cuando llegue La guerra mundial 3 Ellos ya no van a estar En poder Porque va a llegar Cristo con los ángeles El fuego va a llegar Y Dios dice Que todos los enemigos De Dios Van a estar abajo Del pie de Cristo ¿Cómo ellos van a estar En poder? No van a estar en poder Hay muchas cosas Que necesitamos Que aprender En esta Biblia Pero hoy vamos A leer más De por qué nosotros Ya no tenemos Esta belleza Este poder Que estamos leyendo En la Biblia Y empezó aquí Con la mujer La mujer ¿Qué dice otra vez? De la mujer Vino el principio Del pecado Y por ella Por ella La mujer Porque ¿Qué crees que Usó los conquistadores A confundir A la gente A enseñar Doctrinas falsas Usaron A la mujer Latina La mujer Dicho negra Y la India A los esclavos Usaron A nuestras madres Y abuelitas A enseñarle A los niños Jóvenes Doctrinas De Satanás Ok Hoy en día Es la misma mamá Que te quiere enseñar Navidad Es la misma mamá Que te quiere dar Regalos Para tu cumpleaños ¿Por qué? Porque Satanás Que es un hombre Que lees en la Biblia Un dragón rojo Que Dios dice Que engañó Todo el mundo Con un Cristo falso Que cara Tiene el Cristo Los blancos Cara de blanco So ellos Esa raza Dios dice Que esa raza Engañó al mundo Que ellos Usan Su ciencia Su religión Ok Para engañar A la gente Ok De la mujer Vino el principio Del pecado Y por ella Todos Morimos Y todos Vamos a morir Si creemos En las doctrinas Que nuestras madres Y ancestras Aprendieron En esclavitud Porque Todas las doctrinas Que podemos Aprender hoy Como La trinidad ¿Tú crees en la trinidad? Que son uno Dios Cristo Y el Espíritu Santo Son Y empiezas a caer En el piso Y hablar así Blah, 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 blah No Que me gusta Como Cornelia dice Un ratón en la bota O algo así Dice Pero Es 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 como te digo Es muy profundo Aprender lo básico En la Biblia Pero ¿Titas que saben Quién es quién? Ok Y por qué la Biblia dice Bestia Y está hablando De un hombre Por qué dice Árbol Y está hablando De un hombre Ok Un ejemplo Un ejemplo Porque maybe La gente dice Estos están diciendo Muchas cosas Dame el DQ Cuando dice Que Adán Era un árbol Let's get that real quick Ezekiel Where Christ was a tree Let's get it You should pull it in Six, seven seconds Vanessa Oh that's Spanish That's Excuse Ok So Estamos Estamos leyendo En Ezekiel Ok Vamos a ver Cuando habla De Cristo Ok Before It's 31 Chapter 31 Ezekiel 31 And let's start And let's start at Let's do Just do eight Let's get to the point Ezekiel 38 31 and eight Este es el libro De Ezekiel Capítulo 31 Versículo 8 Los cedros No lo cubrieron En el huerto De Dios Viste Ok Lee Eso es un árbol Las hallas No fueron semejantes A sus ramas Y está hablando De Cristo De Adán Como si Él tenía ramas Está hablando De un De una gente De un De un Un hombre Aquí Lee Ni los castaños Fueron semejantes A sus ramajes Ah Ningún árbol Ningún qué Ningún árbol La Biblia dice Que Adán Era como un árbol Lee Y había más árboles En esa época Había más Más gente Ok Lee En el huerto De Dios Fue semejante A él Ajá En su hermosura En su qué En su hermosura ¿Por qué? Porque este era Dios Este era el Dios De esa época Adán Era Él Todos los animales No lo mordían No 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 habían Cucarachas En su casa Ellos Todos estaban en orden Ok Porque Porque todos Temaban a Adán Porque él era el Dios De la época Ok Él tenía poder Él le dio nombre A todos los animales Y a su esposa también Ok So Aquí estamos leyendo Nomás un ejemplo Porque Porque mucha gente No sabe cómo leer la Biblia No sabes que Génesis Está hablando de gente Cuando dice árboles No sabes que la Biblia Está hablando de De hombres Cuando dice bestia O cuando dice dragón O cuando dice Águila Ok Ustedes Hay que aprender la Biblia Como dice Dios Ok Y aquí estamos Prendiendo que Ellos Ellos se vieron Como si Pensaron Como si Estaban encuerrados ¿Verdad que sí? Vamos a enseñarle a la gente Dame Let's get that Precept Was the lamentations One and five The one that we had earlier One and eight Let's get it Vamos a enseñar Que cuando tú Te ves Encuerrado En la Biblia No es que Estás viendo Encuerrado Físicamente Pero es algo Es algo Está explicando algo Dios So lélo Lamentations One and eight Este es el libro De lamentaciones Capítulo uno Versículo ocho Le Pecado cometió Jerusalén No ¿Qué hicieron? Por lo cual No no Lélo otra vez Pecado Pecaron Cuando pecas Eso es el punto En Génesis Pecaron Ok Adam Escuchó a su esposa Él dijo Ok ok bebé Ok te quiero mucho Voy a Voy a trabajar doble Para ti Me voy a hacer Me voy a enclar A ti también Como hoy en día Los hombres ¿Qué hacen? Te enclan a la mujer Oh yo te voy Hasta hoy en día Los hombres Se están poniendo En la rodilla A casarse A casarse Con la mujer ¿Verdad que sí? Exacto Pero en la Biblia La mujer Los ponieron El crown Ellos Ellos Nomás querían El nombre de nosotros Nosotros no llegábamos Y Inclamos a una mujer Pero eso Ese costumbre Es algo nuevo Que están haciendo Para que la mujer Se vea como si Nosotros queremos Como Ellos son el regalo Ellos son el The prize Sí El precio El precio Pero Pero no La Biblia dice Que nosotros Somos los dioses Del mundo Ok La mujer Debe de querer Casarte Con ese hombre No que el mujer Que el hombre La está siguiendo A ella Y eso es lo que está pasando Sólo otra vez Pecado cometió Jerusalén Por lo cual Ella ha sido Removida Ok So Dios Los sacó Nosotros De qué De su tierra Ok Lo vamos a leer En Baruch Pero Los sacó A nosotros De la tierra De Dios Por eso Nosotros estamos En China En Canadá En Estados Unidos En México En Cuba Y somos pobres Estamos abajo De las maldiciones En Deuteronomio 28 Porque nosotros Pecamos So mira lo que dice Dios Todos los que la honraban La han menospreciado Porque vieron Su vergüenza Vieron su qué Vergüenza La vieron Encuerrada Pero no No está hablando De la vieron Encuerrada Arriba Que dijo Léelo De principio Otra vez Pecado cometió Jerusalén Pecado Vieron su pecado Ellos Vieron Que nosotros Estábamos En pecado Eso es cuando Ellos dijeron Ah Ya podemos Atacar A esa mujer A ese Pueblo Santo De Dios Ya podemos Atacar A esa gente Let's get that Scripture Judith Five and Twenty Let's get it Let's get it Let's prove Yeah It's Judith Five and Twenty Yep Five and Twenty Mira lo que dice La Biblia De por qué Porque la Mataciones Dice que Ellos vieron La vergüenza Vieron Nosotros Encuerrados El pueblo De Dios Los escogidos Y ellos Podían Que Atacar A esa Gente Ellos Dijeron Ok Vamos a Conquistar A ellos Pero Vamos a Ver si Dicen Otro Capítulo Lo mismo Le Este es El libro De Judith Capítulo Cinco Versículo Veinte Ahora pues Mi señor Y gobernador Si hay algún Error En este Pueblo Error Es pecado Y pecan Contra Su Dios Su Dios Porque Los israelitas Tienen El único Dios Del mundo Nomás Hay un Dios Todos Todos Los otros Dioses De las Diecisiete Naciones Que lees En la Biblia Son Ídolos La Mujer Con Siete Manos Ocho Manos Alá Que es Una Pierda Allá En el Este Los Chinos Que Tienen Buda Todos Esos Ídolos No Son Dioses Ok Dios Hizo La Tierra El Sol La Luna Los Israelitas Toda La Gente Del Mundo El Mar El Dios De La Biblia Es El Dios Consideremos Que esto Será Su Ruina Y Subamos Y Los Superaremos Si ellos Están En pecado Podemos Subir Y Conquistar A Esta Gente Eso Es lo Mismo Que Hizo El Serpiente En el Viejo Testamento Dijo Ok Si Si no Puedo Llegar Al Esposo Voy A Llegar A La Mujer 2023 El Blanco Dice Si no Puedo Llegar A Ese Hombre Que Es Como León Voy A A Su Esposa Y Eso Es Que Están Haciendo Están Atacando A La Mujer Y La Mujer Está Cayendo En Pecado Y Ella Está Empezando Que Oh Yo Puedo Ser El Líder De Mi Casa Yo Soy La Cabeza No Eso No Es La Orden De Dios Vamos A Darle La Orden Real quick Let's get First Corinthians 11 3 Just To Show them Estamos Explicando Lo Básico Porque Estamos En Tan Progresidad Porque Estamos En La Vista A Dios Y Los Ángeles Y Los Profetas Cuando Nosotros Sabemos La Biblia Porque Vemos A La Gente Que Son Los Hijos De Dios Como Están Hoy En Día Están Terrible Feo A Su País Sus Casas Sus Negocios ¿Por Qué? Porque Este Mundo No 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 Es Descanso Este Mundo Nomás Era Es Un Castigo Por Tu Pecado Ok Y Cuando Llega Cristo Te Va A Dar Tu Reino Para Trás Pero Si Tienes Que Seguir Estos Mandamientos Que Leemos En la Biblia Ok Hay Muchos Mandamientos Pero Lee Aquí Este es el Libro Primer Corintios Capítulo Once Versículo Tres Este Es El Orden Esto Es Una Belleza Que No Tiene El Hombre Latino Moreno Indio Ok Los Israelitas Los Doce Tribus De Israel No Tienen Este Poder Mira El Poder Que Necesitamos Pero Quiero Que Sepáis Que Cristo Es La Cabeza De Todo Varón Necesitamos Que Saber Que Cristo El Hombre Negro De Tenemos Que Tener A Cristo De La Biblia Que Era Israelita Que Dice Sigue La Pascua Sigue El Día De Simon Sigue El Día De Pentecostel Ok Ese Es El Cristo Que Es Nuestro Líder Ok Y El Barón Es La Cabeza De La Mujer Y El Hombre Negro Latino Indio Nosotros Somos Justos Somos Los Líderes De La Mujer Una Mujer No Quiere Seguir Un Hombre Que Está En Droga Un Hombre Que Es Mujerego Que Está Con Muchas Mujeres Un Hombre Que No Sabe Trabajar Y Tener Trabajo Como Dice La Biblia Que Un Hombre Debe Tener Trabajo Ok La Mujer Necesita Un Hombre Que Es Justo Ok La Mujer Va También Ser Justa Y Va Empezar A Seguir Ese Hombre Ok Le Y Dios La Cabeza De Cristo Y La Trinidad No Es No Es Verdad Dios Y Cristo No Son El Mismo Hombre Cristo Tiene Una Cabeza Tiene Un Líder Que Es Dios Esto Es Las Cartas De Pablo Pero La Gente Cristiana Católicos Le Gustan Pablo Pero Nunca Quieren Leer Esto Ok So Esto Nomás Un Ejemplo Para Que Puedan Aprender Ok Que Leímos Génesis 3 Leímos Diferentes Versículos En la Biblia Explicando Que Bestia Es Gente Árboles Es Gente Que La Belleza Es Siguiendo Los Mandamientos Y Algo Que Nosotros No Tenemos En Nosotros Como Una Raza Como Un Pueblo Santo Es La Orden De Dios Si 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 Seguimos Este Mandamiento La Comunidad Va Estar Mejor No Vamos A Tener Abort No Vamos A Tener Mujeres Con Hijos Y Sin Esposos Sin Casarse Sin Casarse Porque Los Hombres Van Estar En Orden Las Mujeres Van A Siguiendo El Hombre Que Está En Orden Y Los Niños Van A Van A Siguir A La Mamá Y El Papá Ok So El Traje Que Estamos Leendo La Biblia Es Los Mandamientos Y Cuando Estás Encuerrado Es Que Estás Pecando So Let's Go Let's Read That One More Time In Lamentations Just To Get Them Back In Order So Lamentations One And Eight Real Quick One More Time Ok So Leímos Judith Cinco Y Veinte Y Explicó Que Si Nosotros Estamos En Pecado Las Otras Naciones Pueden Destruirnos A Nosotros Ok So Vamos A Llegar A Esta Historia Que De Paso A Los Israel Este Es El Lamentaciones Capítulo Uno Versículo Ocho Pecado Cometió Jerusalén Por Lo Cuál Ella Ha Se Removida Todos Los Que La Honraban La Han Menospreciado Porque Vieron Su Vergüenza Y Ella Suspira Y Se Vuelve Atrás Ok So Ahora Vamos A Let's Get Second Chronicles Seven And I Want Verse Nineteen We're To 22 So Second Chronicles Seven Nineteen Through 22 Mira 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 Este Este Es El Libro Segunda Crónicas Capítulo 7 Versículo 19 Le Si Vosotros Os Volvier Y Dejar Mis Estatutos Y Mandamientos No No Quiere Seguir Como Dios Dice Que Hacemos Que Se Como Un Pueblo Seguir Los Mandamientos Si Tú No Quieres Vestirte Con La Belleza Y Poder Que Dios Te Dio Que Dice Dejar Mis Estatutos Y Mandamientos Que He Puesto Delante De Vosotros Y Furéis Y Serviréis A Dioses Ajenos Eso Es Lo Que Pasó A Los Israelitas Empezaron A Seguir A Otros Dioses Seguir A Otras Naciones Y Los Adoraréis Yo Os Arrancaré De Mi Tierra Viste Los Que Hizo De Nosotros Porque Piensa Un Árbol Hoy en Día La Gente Puede Sacar Hasta Árboles De Nos Nos Somos Los Escogidos Debemos Estar En La Tierra De Dios Pero Dios Dice Algo Profundo Dice Que Yo Os Arrancaré De Mi Tierra Que Os He Dado Y Esta Casa Que Es Santificado A Mi Nombre Los Puerto Riqueños Los Dominicanos Los Mexicanos Los Dichos Negros Haitianos Todos Jamaicanos La Biblia Dice Que Te Va Arrancar De Tu De Tu Tierra Yo La Arrojaré De Mi Presencia Y La Pondré Por Burla Y Es Carnillo De Todos Los Pueblos Esa Burla Es Diciendo Que Tú Eres Dominicano Tú Eres Cubano Tú Eres Mexicano Tú Eres Negro Con Un Color Eso Es Una Burla Las Otras Naciones Saben Que Tú Eres El Escogido Las Otras Naciones Saben Que Tú Eres La Descendencia De Adami De Eva De Jacob De Abraham Ellos Saben Que Ustedes Son Los Doce Tribos De Israel Pero Están Burlándose De Ti Porque Estás En Tiktok Bailando Enseñando Todo Tu Cuerpo Mujer Porque El Hombre Está En Droga Con Los Pantalones Hasta Las Rodillas Están Burlándose De Nosotros Pero Mira Lo Que Dice Dios Y Esta Casa Que Es Tan Excelsa Será Espanto A Todo El Que Pasare Y Dirá Ellos Las Otras Razas Van A Decir Que Le Porque Ha Hecho Así Jehová A Esta Tierra Y A Esta Casa Viste La Pregunta Que Te De Preguntar A Ti Mismo Es Porque La Gente De Dios Está Abajo De Las Maldiciones Porque Ellos Son Pobres Porque La Policía Están Matando A Los Morenos Y A Los Latinos Y A Los Indios Porque Los Venden Drogas Porque Los Dan Pistolas Y Nosotros Los Balaseamos Uno Al Otro Porque Nosotros No Vendemos La Pistola Ni Las Balas Ellos Lo Están Poniendo Eso En Nuestra En Nuestra Comunidad Ok Le Y Se Responderá Y La Respuesta Es Que Por Cuanto Dejaron A De Israel De Egipcio Le Y Han Abrazado A Dioses Ajenos Cristo Blanco Cuando Le das Un Abrazo A Tu Virgen De Guadalupe Que Es Blanquita A Tus Santitos Blanquitos Esos Idolotría Lo Mismo Que Está Diciendo Aquí Tú Estás Abrazando A Otros Dioses Le Y Los Adoraron Y Sirvieron Por Eso Él Ha Traído Todo Este Mal So Ellos So Porque Otras Naciones Casar A Sus Hijos Con Otras Naciones Como Solomón Él Hizo Eso Muchos Muchos Ejemplos Puedes Leer En Esta Biblia De Por Que Nosotros Como Una Raza Como Doce Tribus De Israel Hoy En Día 2023 Estamos En Las Maldiciones Que Puedes Leer En De 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 Porque La Biblia Explica La Biblia Explica Habla De Profecía Habla Por eso Dicen Un Dicho Que Si No Sabes Tu Pasado Cómo Vas A Llegar A Tu Futuro Ok So Aquí Una Pregunta Que Dios Quiere Que Sepamos Es Que Por Que Los Morenos Están Tan Pobres Por Que Los Latinos Están Tan Pobres Por Que Los Indios Nativos Están Tan Pobres Por Que La Águila Conquistó A Toda Esa Gente Porque Los Los Gringos Conquistó A Esa Gente Porque Vamos A Leer En La Biblia Dame Baruch 4 Y Let's Get Started 6 Si Señor Este Es el Libro De Baruch Capítulo 4 Versículo 6 Lea Vosotros Fuisteis Vendidos A Las Naciones No Para Vuestra Perdición Dios No Te Vendió O Te Puso En Esclavitud Con Las Otras Naciones Para Que No Para Vuestra No Para Destrucción No Para Para Que Ya No Seas Una Nación Pero Para Que Pero Por Cuanto Movisteis A Dios A Ira Fuisteis Entregados A Los Enemigos Porque Nos Haces A Tu Padre Cuando Tu Padre Te Dice Algo Y Tú Eres El Hijo De Tu Padre Te Va A Castigar Te Va A Tus Nalgadas Tu Padre Si Tú No Sigues Los Mandamientos So Dios Como Padre De Nosotros El Castigó A Sus Hijos Castiga Que Pensalo Meneza Tú Tienes Hijos Yo Tengo Hijo Cuando Tu Hija No Hace Su Ropa O No Lava Los Trastes Tu Llegas A Mi Hijo No 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 Tiene Sentido No 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 Igual Cuando Lees La Biblia Dios Tiene Hijos Tiene Escogidos El Castigó A Esa Raza El No Castigó A Las Obvias El Hizo A Gente Pero Él No Los Ve Como Hijos De Dios Porque Mucha Gente Dice Todos Somos Los Hijos De Dios Pero Los Mandamientos No Estaban Entregados A Todos Los Pueblos La 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 Ley De Dios No Estaba Entregada A Todos Los Pueblos El Castigo No Puede Llegar A Todos Los Pueblos Oficial Eso Me Hace Pensar En La Escritura Romanos 9 Cuando Habla Que Él Hizo A Una Dama Para Destrucción Uno Para Honrar Y Otro Para Deshonrar Léelo Léelo Se lo Desenamos A La Gente Es Un Buen Punto A A Mi Me Gusta Con Sacan Vesiculos Porque La Gente Quiere Escuchar Quiere Ver Si Es Bíblico Vamos A Leer Romanos 9 Y Empieza 20 Este Es El Libro De Romanos Capítulo 9 Versículo 20 Más Antes Oh Hombre Quien Eres Tu Para Que Alerques Con Dios Dios Dice Que Él Ama Una Nación Él Escogió Una Nación Él Va Castigar Una Nación Tú No Te Puedes No Dios Dios Ama Todo El Mundo Él Castigó A Todos No Porque Toda La Gente No Fue En Barcos En Esclavitud Toda La Gente No Perdió Su Nacionalidad De La Biblia Los Chinos Saben Su Nacionalidad En La Biblia Los Árabes Toda La Gente En El Mundo Sabe Su Nacionalidad En La Biblia Pero Los Morenos Los Ineos Y Los Latinos Ellos No Saben ¿Por qué Me has Hecho Así? ¿Por qué Me haces Así? Piénsale Piénsale Haces Una Escultura Y es Un Vaso Y Haces Una Escultura Y Haces Número Dos Si Podían Hablar Me vas A poner Un Número Dos En Mí Yo No Quiero Eso ¿Por qué Me Haces Así? Yo Quiero Ser Un Vaso Y Puedes Poner Un Poquito Soda Un Poquita Agüita Allí Ok Número Uno Número Dos Ahí Todo el Día So Lea Allí Un Ejemplo Que dice O No Tiene Potestad El Alfarero Sobre El Barro Pero Dios Puede Hacer Lo Que Él Quiere Igual Como Un Hombre Que Tiene El Clay Él Puede Hacer Lo Otro Para Deshonrar Ese Ese Es El Hermano De Jacob Que Es Isaú Cuando Lees La Biblia Dios Usó Ese Hombre Para Matar Mucha Gente Para Conquistar Mucha Gente Para Para Que Esa Gente Esté En El Reino Antes Que Llegue Cristo La Segunda Vez Los Romanos Que Son Idomitas Que Son El Hermano De Jacob Ok Le Y Que Si Dios Queriendo Mostrar Su Ira Y Hacer Notorio Su Poder Soportó Con Mucha Paciencia Los Vasos De Ira Preparados Para Destrucción So Ese Es El Punto Que Tú Querías Menes So Allí Dice Que Dios No Castiga Al Hombre Blanco Porque Él Tiene Mucha Paciencia Él Está Esperando Que Muchas Profecías Empiecen A Pasar So Él No Está Castigando A A Todavía Si Iba A Castigar A Las Otras 17 Naciones Pero Esos Castigos Todavía No Llegaron So Aquí Estamos Aprendiendo Que Que Nosotros Estamos En El Polvo Cuando Tú Piensas El Polvo Estamos En El Piso Estamos Los Últimos Damos Un Ejemplo Let's Get Durami 28 43 Let's Get An Example Of Being In The Dust Durami 28 43 Yeah That's A Good One Mira Lo Si tú Estabas En Tus Pies Parado Como Una Princesa O Como Un Rey El Te Golpeó Y Te Puso En El Piso Lo Más Bajo De Todo Estar En El Piso So Por Eso Cuando Llegamos A Isaías 52 Let's Read it One More Time Isaiah 52 And One One More Time Just To Show Them And We Didn't Ever Finish 51 So We Gotta Go Back Up Despierta Despierta Porque Porque La Biblia Dice Que Vamos Estar Dormidos En Doctrinas Falsas Ok Dios Los Va A Poner Un Sueño En El Pueblo De Dios Que Nosotros No Sabemos Quien Somos Ok Le Vístete De Poder Ponte Tu Mandamientos Que Dios Te Puso Saber Tu Orden El Hombre Y Luego La Mujer Y Luego Los Hijos Saber Que No Puedes Esos Mandamientos Es Tu Fuerza Ok Celebrar El Día De Dios También Es Una Fuerza Es Un Poder Y Te Vamos A enseñar Pero Le O Sion Vístete Tu Ropa Hermosa O Jerusalén Ciudad Santa Porque Nunca Más Vendrá A Ti Incircunciso Ni Inmundo Eso Está Hablando De Las Otras Naciones Nunca Te Van A Tocar Otra Vez Nunca Te Van A Pecado Porque Cuando Estás Con Esa Gente Ellos Te Ponieron En Esclavitud Y También Te Ponieron A Pecar Pecar Porque Pecar Porque Dijo Judith 520 Que Si Nosotros Estamos En Pecado Ellos Pueden Reinar Sobre Nosotros So Ellos Ya Saben Eso Por Eso Ponen La Música De Droga De Mujer De Sexo Los Juguetes O Los Caricaturas Hoy en Día Niño Besando Oficial Todo eso Por Diseño Porque Ellos Saben Cómo Destruirnos Si Y Lo Lean En La Biblia Ellos Saben Que Si Estamos En Pecado Ellos Pueden Reinar Sobre Nosotros So Aquí Estamos Leendo 20 23 Si Señor We Just Read 20 I Want To Read 20 To 23 Este Es el Libro De Isaías Capítulo 51 Versículo 20 Tus Hijos Desmayaron Cuando Te Desmayes Que Pasa Cierra Los Ojos So Eso Nomás Está Otro Ejemplo Otro Versículo Que Te Está Explicando Lo Mismo Pero Lo Dice Diferente Pero Con Con Sabaduría Vas Decir Ok Si Te Caes En El Piso Porque Te Desmayas Tus Ojos Están Cerrados So No Puedes Ver No Puedes Ver La Belleza Ok Y Eso Es Lo Que Queremos Aprender Hoy Que Nosotros Perdimos La Belleza De Dios Los Mandamientos El Poder Ok Le Estuvieron Tendidos En Las Incrucijadas De Todos Los Caminos Y Cuando Tú Vas A Las Calles Tú Vas A Ver A Los Morenos A Los Latinos Y Los Indios En Las Calles Los Hijos Pindiendo Droga En Muchos Tipos De Pecado Ok Le Como Antilope En La Red Llenos De La Indignación De Jehová De La Ira De Dios Tuyo Eso Un Ejemplo De Eso De 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 Nosotros Estamos Abajo De La Ira Del Castigo De Dios Ok Los Maldiciones Le Oye Pues Ahora Esto Infligida Ebria Y No Divino No No Estás Emborrachada O Emborrachado De De Vino Pero De Doctrinas De De Falsos Entendimientos De La Biblia Que Había Dos Animales En El Arque Nomás La Biblia Dice Que Hay Catorce Animales Limpios Y Cuatro Animales Inmundos En La Arque De Noé Pero El Blanquito Hace Dibujos De Dos Gallinas Y Dos Vacas Y Eso Dos Puerquitos No No Cuando Lees La Biblia Los Números No Mienten Son Catorce Y Son Cuatro Pero Los Idomitas Si Mienten Los Blancos Si Mienten Ellos Dicen Los Romanos La Águila Estados Unidos Si Miente Ellos Dicen Dos Pero La Biblia No Dice Dos La Biblia Dice Doce Puertas Al Reino De Dios Apocalipsis 21 El Blanco Dice Una Puerta Al Reino Jehová Tu Señor Y Tu Dios Le El Cual Aboga Por Su Pueblo He Aquí He Quitado De Tu Mano El Caliz De Aturdimiento Eso Está Hablando De Las Maldiciones Ok Las Maldiciones Que Lees En De 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 28 El Te A Quitar Ese Vaso Ok Le Es Ese Castigo Le Los Sedimentos Del Caliz De Mi Ira Nunca Más Los Beberás Ok Nunca Más Vas A Tomar De Esclavitud Nunca Más Vas A Estar Viendo Tus Hijos Que Te Lo Quitan En El Borde De México Que Te Quitan Tu Tierra Tu Oro Ok De Tu Tierra Nunca Vas A Estar Abajo De Los Maldiciones Y Los Pondré En Mano De Tus Angustiadores Que Dijeron A Tu Alma Inclínate Y Pasaré 23 Otra Vez Y Lo Pondré En Mano De Tus Angustiadores De Tus Enemigos El Va A Poner El Vaso De Esclavitud A Tus Enemigos Pero Mucha Gente Dice No No Eso No Puede Ser El Evangelio Vamos Hold That Real Quick We're Going to Jump Back To 23 Let's Get Revelations 13 And 10 We're Going to Read It In The New Testament Ok Vamos A Leer Lo Mismo Que Isaías Da Profecía En Apocalipsis 13 10 Este es el Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 10 Si Alguno Lleva En Cautividad Si El Caucástico Puso A Los Latinos Y Los Indios Y Los Morenos En Esclavitud Como Si Sabemos Que Lo Hizo Ok 1492 Hasta Hoy en Día Estamos En Esclavitud Le Va En Cautividad El Va Ir En Esclavitud Cuando Llega Cristo Ok Le Si Alguno Mata Espada Si Ellos Los Matan A Los A Los Escogidos Como Ellos Los Mataron En Esclavitud Violaron A Nuestras Mujeres Las Mataron Que Va A Espada Debe Ser Muerto Y Cristo Va A Llegar Con Esa Espada Lo Puedes Leer En Mateo 10 Cristo Es La Espada Él Va A Llegar Y Dice Que Sus Trajes Van Estar En Sangre En Sangre Llenos De Sangre Aquí Está La Paciencia Y La Fe De Los Santos Castigar A Las Otras Naciones Que Los Ponieron A Nosotros En Esclavitud Que Mataron A Nuestras Mujeres Nuestros Hijos A Nosotros Y Dios Es Un Hombre Justo Él Va A Venir Y Va A Justicia A La Tierra Ok So Vamos Para Isaías Now We're Going Back to Isaiah 51 23 Last Scripture Right There Y Lo Este Es El Libro De Isaías Capítulo 51 Versículo 23 Y Lo Pondré En Mano De Tus Angustiadores Que Dijeron A Tu Alma Inclínate Y Pasaremos Por Encima De Ti So A Tu Alma A Tu Alma Porque Dijimos Algo Dijimos Algo Que Maybe La Gente Dijo Que Versículo Tiene Es Hermano Para Para Dicir Que El Corazón Es La Alma El Espíritu Ok Ahora Dice Que Él Puso Tu Alma Y Que Dijeron A Tu Alma Inclínate Y Pasaremos Por Encima De Ti Y Tú Pusiste Tu Cuerpo Como Tierra Y Como Camino Para Que Pasaran Viste Usted Los Otros Pecamos Contra Nuestro Dios Y Los Bajamos Hasta Al Piso Por Eso Cuando Llegamos A Isaías 52 Y Dos Dice Sacúdate Del Polvo Porque Ya Estábamos En Tan Tanto Pecado Que Llegamos Al Piso Llegamos Abajo De Todas Las Naciones Pero Ya Hoy En La Tema De Hoy Queremos Que Ustedes Se Saquen De Ese Pecado Que Se Limpien El Baptizo El Baptizarte En La Biblia Es Limpiarte Es Lo Mismo Los Dos Temas Está Hablando De Seguir Los Mandamientos A veces Dice Baptizar Aquí Está Diciendo Quítate El Polvo Es Lo Temer A Dios Sigue Los Mandamientos Todo Es Casarte Con Cristo Sigue Los Mandamientos Todo Es Sigue Los Mandamientos No Más Que Usa Diferentes Ejemplos Para Decir Lo Mismo A Su Pueblo Pero La Gente Dice No 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 Yo No Sé Por Qué Dice Bestia Aquí Yo No Sé Por Dice Polvo Aquí Yo No Sé Por Dice Agua De Baptizar Acá Todo Está Hablando De Los Mandamientos Pero Ustedes Tienen Que Aprender Lo Básico Que La Leche Y Toma Tiempo Va A durar Tiempo Para Aprender Lo Básico Pero Vamos A Llegar Aquí Dice Que Estábamos En El Piso Vamos Para Baruch Baruch 4 I Want To Read Down 6 Down Si Señor Este Es El Libro De Baruch Capítulo 4 Versículo 6 Lea Vosotros Fuisteis Vendidos A las Naciones No Para Vuestra Perdición Pero Por Cuánto Movisteis A Dios A Ira Fuisteis Entregados A Los Enemigos A Los Enemigos Todos Los Enemigos Son Otras Naciones Que Ellos Ellos Te Venden La Comida El Aceite La Gasolina Los Árabes Los Chinas Toda La Gente Te Usan A Ti Para Agarrar Dinero Para Para Agarrar Labor Sin Paga Si Sin Paga Una Esclavitud Una Esclavitud Nueva Porque Hoy en Día Nomás Te dan Te dan Un Billete Que No 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 Tiene Valor Y Luego Te dicen Trabajan Nueve Horas Por Mí Si Es como Una Ilusión Si Que Nunca Puedes Alcanzar Me Gusta Me Gusta So Mira Lo Que Dice Baruch 4 6 Now Versículo 7 Porque Habéis Provocado Al que Os Hizo Ofreciendo Sacrificios A los Demonios Y no A Dios Habéis Olvidado Al Dios Eterno Que Os Crió Y Habéis Infrigido A Jerusalén Que Os Sustentó Jerusalén Es nuestra Tierra Cuando Leímos Segundo Chronicles Dice Que Él Los Sacó De La Tierra Le Versículo 9 Por Cuando Vio Que La Ira De Dios Venía Sobre Ti Dijo Oíd Moradores De Sion Dios Ha Traído Sobre Mi Gran Lamento Esa Tierra Está Llorando Hasta Este Día Está Llorando La Tierra De Dios Porque Los Verdaderos Judeos No Están Allá Ellos Son Idomitas Que Viven Allá Con La Cachucha Negra Con Esa Cajita En El Frente Esos Son Impostores 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 Ok Le Porque Vi El Cautiverio De Mis Hijos Ella Ella Él Está Usando La Tierra Como Una Mamá Ok Está Explicando A Jerusalén Como Una Madre Pero Cuando Leemos La Biblia Era Belleza En Esa Tierra Ok De Dios Ok Allí Es Donde Vivía Adame Eva So La Agua Era Bonita Los Árboles Bonitas Las Flores Bonitas So Hoy En Día Tenemos Que Pensar Lo Mismo Cuando Estamos Leyendo Eso Está Hablando De Que Esa Tierra No Va Estar Bonita Hoy En Día Vamos Allá Se Beben Feo Hay Guerra La Gente De Palestina Está Peleando Con Los Blanquitos Los Jewish Porque Porque Ellos Están Peleando Por Nuestra Tierra Ok Le Que El Eterno Trajo Sobre Ellos Los Alimenté Con Alegría So La Tierra Nuestra Madre Los Alimentó Con La Sabaduría De Dios Ok Le Pero Los Despedí Con Llanto Y Lamento Y Empezó A Llorar Porque Su Gente Ya No Está Allí Ok Por Eso Cuando Una Tierra Ya No Tiene Su Gente Cuando Leemos Aquí Los Escogidos Cuando La Tierra De Dios Ya No Tiene Los Escogidos No Vas A ver La Belleza De Esa Tierra Allá Ok Le Nadie Se Regocije Por Mi Y Abandonada De Muchos So La Tierra De Dios Es Abandonada Le Que Por Los Pecados Los Idomitas Ella No Es Ella No Tiene Hijos Movitas Si Los Chinos Se Mueven Todos Allá Ella No Estaba Estar Feliz Porque No Son Sus Hijos Son Ustedes Dichos Latinos Morenos Indios Ok Le Que Por Los Pecados De Mis Hijos Que Quedó Desolado Por Eso Está La Tierra De Dios Así Le Porque Se Apartaron De La Ley De Dios Eso Eso Es El Punto No La Belleza De Nosotros Ya No Está Allí Hasta Nuestra Tierra Ya No Tiene Belleza Porque Porque Nosotros Estamos En Pecado En Diferentes Países No Y Si Estamos Allá Todavía No Estamos Siguiendo Los Mandamientos Le Reciclo 13 No Conocieron Sus Estatutos Ni Siguieron Los Caminos De Sus Mandamientos Ni Andaron Por Sendas De Disciplina En Su Justicia So No Tenían Disciplina Disciplina So Brinca 15 Brinca 15 Versículo 15 Porque Ha Traído Sobre Ellos Una Nación De Lejos Una Nación De Lejos Es La Águila Es Estados Unidos España Ok La Raza Que Habla Español Latín Que Hablaban Latín Ok Ellos Los Enseñaron Hablar Así Ok En 1492 Una Nación Avergonzada Y De Lengua Extraña Nosotros Hablábamos Español En Español Francés Crio Que No Tuvo En Gran Estima Al Anciano Ni Se Compadeció Del Niño Ok Baruch El Scribe De Jeremías El Está Diciendo Lo Mismo Que Moisés Dijo En De 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 Estos Se Llevaron A Los Amados Hijos De La Viuda Y La De Sola So Now We're at Baruch 4 15 Through 18 Alright 4 15 Through 18 Desolada Y Sin Hijas Pero En Que Puedo Ayudarte Porque El Que Trajo Estas Plagas So So El Hombre El Cristo Que Mandó A Los Enemigos Como Dice De 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 48 48 Jehová Mandó A Tus Enemigos Este Mismo Dios Lé Otra Vez Porque El Que Trajo Estas Plagas Sobre Ti Las Plagas Son Las Maldiciones Te Librará De Las Manos De Tus Enemigos La Promesa Meneza Es Que Va A Haber Un Día Que Cristo Te Va A Quitar De Las Maldiciones Como Sabemos Que Eso Es Verdad Dame Luke 1 71 Ok San Lucas 1 71 Ok Porque Sabemos Que Está Hablando De Cristo Salvándonos De Los Enemigos Ok Eso También Va a Ser El Poder De Nosotros Cuando Dios Los De Poder Porque Dice La Biblia Que Vamos Que A Tener Fuerza Como David Que Vamos A Ser Como Dios Como Que Hizo Cristo Caminó En Agua Nosotros Vamos A Tener Poder Y Ese Día Los Enemigos Van A Correr Por Eso Dice Que Somos Pescadores Pero Un Día Vamos A Ser Cazadores 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 Hombres Que Van A Buscar A Las Otras Naciones Que No Quieren Seguir Salvación De Nuestros Enemigos La Salvación No Es Cuando Vas A Una Iglesia A Los Domingos La Salvación Es Que Salvación De Nuestros Enemigos De Nuestros Enemigos Hay Enemigos No No Enemigo Que Es Satanás Nomás Tenemos Un Enemigo Y Es El Pecado Y Satanás Y Así Dicen Los Cristianos No Enemigos Y De La Mano De Todos Los Que Nos Aborrecieron Y Si No Sabes Que Tu Enemigo Te Aborrece Ahora Vamos A ir A Salmos Let's Go to Psalms 83 Start 2 Ahora Vamos Atrás Al Vijo Testamento Para Agarrar Que Estaba Diciendo San Lucas Que Estaba Diciendo En Su Libro Este Es El Libro De Salmos Capítulo 83 Reciclo 2 Porque He Aquí Que Rugen Tus Enemigos Ah Los Enemigos De Dios Y De Sus Hijos Y Los Que Te Aborrecen Ahí Están Las Dos Palabras Que Hizo Que Usó San Lucas 171 Enemigos Y La Gente Que Te Aborrece Alzan Cabeza Ellos Alzan La Cabeza De Autonomio 28 43 Dice Que Los Extranjeros Son Sobre De Ti Y Alzan La Cabeza Lo Mismo Ok Contra Tu Pueblo Contra El Pueblo Los Escogidos Ok Han Consultado Astuta Y Secretamente Ellos Dicen Cómo Vamos A Destruir Esta Gente Ok Cómo Vamos A Destruir Ellos Están Casándose Tienen Familia Ok Vamos A Ponerle Droga En Su Comunidad Vamos A Darle Pistolas Vamos A Ser Los Pobres Porque Ya Van A Robar Uno Al Otro Ok Y Han Entrado En Consejo Contra Tus Protegidos Ellos Llegan Y Llegan En Edificios Grandes Ok En Estados Unidos Y Dicen Vamos A Hablar De Cómo Dejar A Los Morenos Los Indios Y Los Latinos Abajo De Todas Las Razas Ellos No Tienen Cara Para Para Llegar Aquí A Hablar De Cómo Ellos Deben Estar En Sus Países O En Su Comunidad Nosotros Vamos A Decidir Cómo Ellos Viven Ok Han Dicho Ven Y Destruyamos Los Perdón Destruyamos Los Para Que No Sean Nación Y También Vamos A Hacer Vamos A Gastar Billones De Dólares De Estados Unidos Para Que Los Morenos Y Los Indios Y Latinos No Sepan Su Raza Vamos A Hacer Negocios O Escuelas O Bibliotecas O Donde Hay Historia Que Nosotros Queremos Enseñar A Ellos Libros Donde Dice Que Los Negros Nomás Son Esclavos Que Alejandro El Grande Era Donde Pesó La Ciencia Pero Los Morenos No Son Nada Los Latinos No Son Nada Ellos Son Como Barbaros Que Ellos Son Hombres Y Mujeres Que No Sabían Vestir Bañar Comer Bien Pero Cuando Leemos Como bestias Como Dice La Biblia Pero Nosotros Éramos La Gente Que Sabíamos Cómo Bañarnos Cómo Tener Sewage Systems Para Trenaje En la Biblia Y También En Libros Históricos Cuando Llegaron Los Conquistadores Ellos Dijeron Mira Tienen Ciudades Ellos Saben Cómo Usar La Agua De Dios Ellos Saben Crecer Fruta Y Cosas Así Maíz Y Todo Pero Nosotros No Sabemos Nada Cuando Les Libros De Ellos Cuando Ellos Ponen A Diferente Historia Ellos Dicen Que Nosotros No Sabemos Nada Queremos Como Animales Encurrados Y Con Crossbows Ok Pero Lee Han Dicho Venid Y Destruyamos Los Para Que No Sean Nación Y No Haya Más Memoria Del Nombre De Israel Eso es Lo Que Ellos Quieren Nosotros Los Israelitas Que Eso Para Ustedes Queremos Que Ustedes Prendan La Biblia Históricamente Que Ustedes Sepan Quien Es Quien Sepas Que La Biblia Está Hablando De De Eventos Que Van A Pasar En El Futuro Ok Profecía La Biblia Dice Que El Reino De Dios Va A Llegar Todavía No Llegó Hoy Estamos En 2023 Y Todavía No Tú Puedes Ver Pecado En Todas Las Calles En La Televisión So El Reino De Dios Todavía No Está Aquí Todavía Estamos Viviendo En Un Tiempo Bíblico ¿Por qué No Tenemos Nombres Bíblicos? ¿Por qué Todas Las Razas En El Mundo Tienen Nombres Bíblicos Pero Yo Mexicano Y Tú Cubano No Tienes Nombre Bíblico Porque Ellos Te Están Mintiendo Ellos Llegan Juntos Y Dicen Cómo De Los Enemigos Porque Se Confabula Confabulan De Corazón A Una Contra Tían Dicho Alianza Las Tiendas De Los Idomitas Y De Los Ismaelitas Mira Nomás Quiero Esos Dos Ok Quiero Es No Dame El Tercero Para Que Veamos Los Los Números Uno Dos Y Tres Enemigos Más Para Más Feos Para Dios Las Tiendas De Los Edomitas Blancos Ismaelitas Árabes Moab Y Chinos Mira Si tú No sabes Eso Gara Un libro O Vete En Google Los Chinos Saben Que Son Moabitas Los Árabes Saben Que Son Ismaelitas Y Los Gringos Como Donald Trump Y Joe Biden Ellos Saben Que Son Edomitas Y Hay libros Que Hay muchos libros Pero Aquí Mira Aquí En la Biblia En esta Biblia Que Puedes Compar En Walmart En Las Puedes Encontrar En Las Iglesias Si Vas A Un Hotel Allí En Cabinete Hay Una Biblia Allí Hay Una Lista De Todos Los Enemigos Y La Gente Que Aborrece A Los Hijos De Dios Y Que Aborrecen A Dios Y Los Tres Nombres Más Que Puedes Leer Allí Los Blancos Los Árabes Y Los Chinos Mira Y Si Vas A Una Comunidad Donde Hay Latinos Y Morenos Quien Tiene Negocios Allí Los Blancos Los Árabes Y Los Chinos Por Que Por Que Por Que Por Que Manesa Está Está En la Escritura So La Biblia Es Un Biblio Verdadero No 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 So Si estamos Que Leer La Biblia Como Debe De Ser Ok Línea Sobre Línea Percepto Con Percepto A poquito Aquí Y Poquito Allá Para Agarrar La Sabaduría El Entendimiento Ok Pero Nosotros Estamos Aprendiendo Algo Dame Ezekiel 16 Porque La Tema Es fuego La Tema Es muy Importante Para La Gente ¿Qué De Pasó A La Belleza De Israel Y Que Era La Belleza Ok Dame Ezekiel 16 Started 10 Este Es el Libro De Ezekiel Capítulo 16 Versículo 10 Y Te Vestí De Bordado Viste Ahora Otra Vez Hablando De Cosas De Vestir Te Calcé De Te Te Ceñí De Lino Y Te Cubrí De Seda Ok Ese Es el Punto Nomás Quería Agarrar Que Estás Hablando De Ponerte Ropa Como Le Dijo Adame Eva Te Puse Ropa Ok Pero Mira Lo que 13 Versículo 13 So we're Ezekiel 15 We just Read 10 Now We're At 13 I Mean 16 My Ezekiel 16 Now We're At 13 Sorry Adornada Estabas Estabas Vestida Y Está Hablando De Israel Como Si Es Una Mujer Y Tu Vestido Era De Lino Fino Steda Y Bordado Comiste Flor De Harina De Trigo Y Sabíamos Cómo Comer So Esta Mujer Que Tu Crees Que Era Gordita Que Estaba Comiendo Puro McDonald's Esta Mujer Era Una Mujer Bellosa Bonita Ok Pero Está Hablando De Un Pueblo Miel Y Aceite Y Fuiste Hermoseada En Extremo Prosperaste Hasta Llegar A Reinar Viste So Los Israelitas Empezaron A Reinar Sobre La Tierra Ok Eso Pasó Porque Estaban En Esclavitud En Egipcio Y Luego Ya Llegó Tiempo Que Israel Estaba En Poder Ok So Mira Lo Tu Renombre Entre Las Naciones A Causa De Tu Hermosura Viste Tu Nombre Todas Las Otras Naciones Sabían Quien Eras Porque Era Perfecta Porque Tu Nombre Y Lo Que Tu Estabas Haciendo Era Perfecto So Hold That Real Quick Let's Get Psalms 19 7 Que Era Perfecto Era Su Belleza Tenia Una Nariz Chiquita Estabas Hablando De La Belleza De Una Mujer Los Labios Las Orejas No 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 La Belleza Que Era Perfecto Era Que Psalms 19 7 Este es el libro de Salmos Capítulo 119 Versículo 7 Te Alabaré Con Rectitud De Corazón Cuando Aprendieres Psalms 19 Not 119 Psalms 19 In Verse 7 So Perfecto We need The Preceptor Perfect So Mira Que Dice Aquí Este Es El Libro De Salmos Capítulo 19 Versículo 7 La Ley De Jehová Es Perfecta La Ley De Dios Es Que Perfecta Eso Es El Punto Now Go Back To Ezekiel 16 And 14 One More Time Versículo Este Libro De Ezekiel Capítulo 16 Versículo 14 Y Salió Tu Renombre Entre Las Naciones A Causa De Tu Hermosura So Tu Hermosura Pero Vamos A ver Si Está Hablando De Ropa Pero También Está Dijeron Que Es Bonito Pero Vamos A ver Ropa Bonita Que Es Porque Era Perfecta Y Era Perfecta So La Ropa La Belleza Era Perfecta So La Ropa Que Tenía Esta Mujer Puesta Era La Ley De Dios Eso Que Dice La Biblia No Está Hablando De Otras Cosas La Gente Aquí Está Pensando Una Mujer Con Vestido Bien Bonito Diamantes Ok Ya Sé Que Lo Estás Viendo Como Una Figura Pero Esto Está Hablando De Un Pueblo De Dios Y Está Hablando Que Ellos Estaban Siguiendo Los Mandamientos Jehová El Señor Pero Mirá Lo Que Le Pasó Pero Confiaste En Tu Hermosura Y Te Prostituiste A Causa De Tu Renombre Ellos Sabían La Ley De Dios Pero Se Prostitú La Pueblo De Dios ¿Por Que Dice Eso Lo Vamos A Leer Y Derramaste Tus Fornicaciones A Cuantos Pasaron Y Dice Que La Gente De Dios Eran Fornicados Ok Estaban Fornicando ¿Cómo? ¿Por qué Él Está Llamando Tanto Malo A La Gente De Dios Ok Let Read 15 One more Time And They Will Get The Preceptor Pero Confiaste En Tu Hermosura Y Te Prostituiste A Causa De Tu Renombre Y Derramaste Tus Fornicaciones A Cuantos Pasaron Suya Eras Ok So Vamos A Un Ejemplo Vamos A Ejemplo Let's Get Durami Este Es el libro De Turonomio Capítulo Cuatro Versículo Cinco Mira Yo He Enseñado Estatutos Y Decretos En Hay Hay y eso, las cosas bonitas de los egipcios, pero él le dio los mandamientos al pueblo de Dios. ¿Ok? Lee. Como Jehová mi Dios me mandó. Ajá, y Moisés era el hombre, pero Dios sí se lo dio, pero se entregó a la gente con las tabletas. Se le dio los mandamientos. ¿Ok? Lee. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Cuando llegues a la tierra de Dios necesitas que seguir los mandamientos. Eso es todo que quería Moisés y le dijo a la gente de Israel que Dios le dijo a Moisés. ¿Ok? Lee. Guardarlos, pues. Ajá. Guarda los mandamientos. Y ponerlos por obra. Y ponlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Eso es tú. Mira, no. Esta vez no dice ropa. Está hablando de tu inteligencia. ¿Y tú qué? Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Tu sabiduría. La sabiduría es seguir los mandamientos. Tu inteligencia es seguir los mandamientos. La Biblia dice en esto lo va a ver las naciones. Lee. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta. Ellos van a ver la belleza de Israel. Pero cuando leímos Ezekiel 16 15 dice que empezamos a fornicar a prostitirnos con las otras naciones. So let's get a precept. Let's get Durami 31 and verse 16 real quick. Este es el libro del Deuteronomio capítulo 31 versículo 16 Y Jehová dijo a Moisés He aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará. ¿Viste? So él ya dio profecía. Dice mira este pueblo que rescataste es de Egipcio ellos van a empezar ¿a qué? Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. So él ya sabía que nosotros íbamos a pecar. Ok So esto es nomás una profecía para saber por qué dice en Ezequiel que nosotros la belleza de nosotros se iba a caer y íbamos a estar en idolatría y íbamos a estar afonicando con otros pueblos. Ahora dame Ezequiel vamos para atrás Ezequiel Let's go to 23 Ezequiel 23 and I want verse 30 Alright Este es el libro de Ezequiel capítulo 23 versículo 30 Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones Ok ¿qué hicieron? Porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos Nosotros ya estamos sucios Estamos en el piso con el polvo La cara al piso no sabiendo que somos israelitas no sabiendo quién es nuestro Dios ¿Por qué? Porque pecamos contra Dios pero ya necesitamos que ganar el vestido de belleza Ok Ahora nomás quería enseñar eso pero dame Ezea Let's go back Ezea I think it's 61 Yep 61 I want verse Start at 3 Si señor Este es el libro de Isaías Capítulo 61 Start at 2 Start at 2 Isaiah 61 2 and 3 Just because it talks about trees Go ahead Este es el libro de Isaías Capítulo 61 Versículo 2 Le A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová El año de eso de Dios va a ser cuando llegue Cristo Ok De la voluntad de Dios Le Y el día de venganza del Dios nuestro El venganza eso 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 que va a llegar va a llegar a castigar a los otros pueblos como dijo Apocalipsis 13 10 Oficial no va a venir con abracitos y besitos No Un osito con el con el corazoncito de chocolates como el Valentine's Day Eso es lo que ellos creen El día de Valentín va a llegar Cristo Oh te quiero y aquí están tus chocolates Estados Unidos No Él va a venir con fuego Él va a venir con muerte Mucha gente se va a morir y la gente dice No, no, no pero yo voy a ir a la iglesia a los domingos Quiero escuchar a mi pastora que es mujer que Dios dice que no puedes escuchar pero tú quieres escuchar a esa pastora Ok Necesitamos que arrepentirnos eso es el punto Ok Pero mira A consolar a todos los enlutados Él va a venir a consolar a nosotros porque nosotros necesitamos la ayuda Ok A ordenar A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza ¿Viste? Ceniza Igual Si tienes ceniza y se te cae en tu vestido es como polvo te lo quieres quitar Ok Es igual Dice que no vamos a tener ceniza ¿Vamos a tener qué? Read that again A ordenar a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza Gloria es reino Ustedes van a estar arriba ya no van a estar abajo en el piso Ok Que las otras naciones pueden pisar encima de ti de tu alma Ok de tu espíritu Ok Le Oleo de gozo en lugar de luto ¿Viste? Le Manto de alegría Manto de qué Manto de alegría Manto de alegría Algo de ponerte y te dice que es alegría A veces vas a leer la Biblia que dice Ponte la amadura de Dios en Efesios Y está hablando de qué De todos los mandamientos Pero usa palabras como justicia a salvación Pero la imagen que tú ves es armadura Pero no Está hablando de mandamientos Ok Porque no sé si tenemos tiempo para ir a Efesios 6 Pero el punto que estamos leyendo aquí en Isaías 61 Es Es que ya no vamos a estar abajo de las maldiciones Pero vamos a estar abajo de Cristo y siguiendo los mandamientos Ok Le Manto de alegría en lugar en lugar de espíritu angustiado No queremos No queremos tener el espíritu de pensar que somos negros y latinos y que Dios no los ama porque estamos en pobrecidad en todos los países Yo pensé que Dios ama a todos porque yo estoy así porque mi gente sufre tanto No queremos eso Queremos alegría espíritu y vestidos de alegría Y serán llamados árboles Para atrás a Génesis No vamos a llegar No, no, no no quiero que vayas ahí pero vamos a llegar para atrás a ese tiempo a esa época cuando la tierra de Dios está lleno con árboles de belleza como Adán que leímos en Ezequiel en Ezequiel que él era Ezequiel 31 que él era un árbol grande y que era belloso él Nosotros queremos llegar a ser como Cristo queremos ser esos árboles otra vez Ok Le Y serán llamados árboles de justicia Planteo de Jehová para gloria suya Ok, ahora brinca a 10 So now we're going to 61 and 10 Versículo 10 En gran manera me gozaré en Jehová Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestidura de salvación ¿Cómo me va a vestir Dios? Porque me vistió con vestidura de salvación Salvación Leímos salvación en San Lucas 1 71 Cuando él te rescate te salve de tus enemigos y de la gente que te aborrece Aquí Isaías está dando lo mismo le profecía porque este capítulo está hablando de que la salvación y cuando llegue Cristo a matar So él te va a vestir con justicia con los mandamientos Ok Pero tú ya estás practicando esto en esclavitud Si sabes que eres Israel Si tú sabes por qué Dios te puso en esclavitud tú vas a arrepentirte pedirle perdón por los pecados de tus ancestros y luego empezar a seguir los mandamientos Pero la religión no te enseña eso Pero los profetas te van a enseñar eso Ok Eso es lo que debemos de hacer Lee 10 otra vez Versículo 10 En gran manera Me gozaré en Jehová Mi alma se alegrará en mi Dios Porque me vistió con vestiduras de salvación Me rodeó de manto de justicia Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas Porque como la tierra produce su renuevo Pero ahí quería algo ¿Qué dice de la novia? Y como a novia adornada con sus joyas Viste Es igual Cuando explica en Ezekiel 16 Nosotros teníamos oro bracelets Teníamos plata Teníamos arretes Eso es lo que tú piensas cuando ves una boda Ves una boda Ves belleza La mujer Belleza El hombre Como dice mi mamá Guapo Y mi hijo me dice Yo no soy guapo Porque él piensa que está diciendo guapo El gordito dice No, yo no soy guapo Él no sabe mucho español Pero el punto es que El hombre está vestido bien Y la mujer está vestido bien Eso es lo que Dios quiere Quiere que lleguemos al matrimonio de Dios A la casa Cuando los vamos a casar con Dios Y estemos en justicia Estemos en los mandamientos Ok Último versículo Porque ya casi cabemos Sabemos que la clase se pasa muy rápido Pero dame eso en el segundo edad Let's get that Second edad I think it's chapter 3 The marriage Alright Chapter 2 Sorry Second edad Chapter 2 And let's read Start at 35 Si señor Este es el list Capítulo 2 Versículo 35 Esta Estad preparados para la recompensa del reino Nosotros necesitamos que estad preparados para el reino de Dios ¿Lé? Porque la luz eterna alumbrará sobre vosotros para siempre And we're going to go 35 down Alright Go ahead Huye de la sombra de este mundo So eso es algo muy importante La sombra de este mundo es el pecado que puedes ver y decir Mira estoy encuerrado Cuando yo no sabía como Pablo dijo cuando yo no sabía la ley yo estaba yo estaba yo estaba vivo en pecado pero ya que aprendí la ley ya estoy muerto al pecado y vivo otra vez ¿Por qué? ¿Por qué vive otra vez él es un un criatura nueva en Cristo Él mató a a a pero se llegó otra vez de Pablo ahora ya no está matando a los israelitas ya no está haciendo todo el pecado que estaba haciendo pero ya cambió ok su espíritu de Pablo cambió es igual que queremos nosotros cuando esta clase enseñarte que si te has que cambiar si te has arrepentirte de los pecados del mundo Santa Claus no es de Dios tu cumpleaños no es de Dios si te has que aprender a seguir los días de Dios el puerco no es un animal que Dios te dijo que necesitas que comer necesitas que aprender a comer bien como dice Levítico 11 ok camarones tampoco hay muchos muchas cosas camaroncitos como dice acá amaneza no dice te gustaban antes por eso le estás diciendo a la gente no comas de los camaroncitos yo nunca pude comer eso ok estaba alergic si ok pero mira lee huye de la sombra de este mundo recibe el gozo de tu gloria yo confieso mi salvador públicamente sin miedo yo digo que Cristo es negro sin miedo así es yo nunca voy a decir que Cristo es un blanquito con pelo rubio yo nunca voy a decir que no importa como se ve Cristo nomas está escrito en la Biblia está escrito en la Biblia pero a mi no me importa como es eso como voy a decir que yo creo en Cristo y luego digo no importa como se ve esa gente no cree en Dios nosotros que dice yo confieso mi salvador públicamente sin miedo si yo llego a Puerto Rico a Cuba a China lo que sea yo voy a decir que Cristo es negro que Cristo se murió para los israelitas él no se murió para toda la gente él se murió para los a su pueblo y para la gente que estaba bajo del primer pacto como dice Hebreos 9.14 ok lee obtén el regalo que te ha sido dado y alégrate y alégrate necesitamos que poner esos trajes de alegría ok los vestidos que leímos en Isaías 61 lee dando gracias al que te ha llamado al reino de los cielos porque Dios te escogió desde el principio a llegar al reino de Dios ok lee levántate y ponte de pie viste levántate Isaías 52 dice levántate del piso levántate levántate lee he aquí el número de los sellados en la fiesta del Señor estamos en el viejo testamento y está explicando que Apocalipsis 7 y 9 porque Apocalipsis 7 y 9 a donde lo ganaron a donde puedes leer de ese capítulo en el viejo testamento segundo Esdras pero ellos no lo ponen en la Biblia latina la Biblia católica no ponen este libro porque no quieren que sepa la explicación de Apocalipsis 7 no quieren saber que ese esa multitud está hablando de los israelitas ellos quieren que ustedes piensan que está hablando de los chinos de los árabes que Dios ama al mundo no esa esa multitud está hablando de los 12 tipos de Israel ok lee los que se apartaron de la sombra del mundo viste la sombra del mundo está hablando del mundo de que de los chinos de los árabes de los gringos de todos los pecados de las otras naciones no debes de aprender a dioses ajenos no debes de fornicar con otros doctrinas ok lee y recibieron vestiduras gloriosas que y recibieron vestiduras gloriosas eso es lo que queremos mi hermano ok a ver dame uno de esos mira mira si queremos estar si queremos estar así pero verdad no como de Burger King no sé por qué tenemos uno aquí de plástico de plástico pero creo que están listos para el Pentecostel para los niños pero el punto es que un día vamos a tener las las coronas los trajes verdaderos de Dios con 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 la belleza con los diamantes con el oro todo ok lee y recibieron vestiduras gloriosas del señor vites de Dios lee toma tu número o sión no chinos o sión no idomitas o sión está hablando de los doce tribos de Israel no está hablando de toda la gente del mundo lee y cierra los tuyos que están vestidos de blanco vites vestido ponente algo blanco puro limpio ok los mandamientos perfecto lee que han cumplido la ley que hicieron que han cumplido la ley no fueron a la escuela de domingo que han cumplido la ley del señor pensé que eran religiosos que han cumplido la ley del señor necesitas que cumplir la ley de Dios y todos los mandamientos en la biblia ok lee se ha cumplido el número de tus hijos que tanto anhelada anhelabas lee ruega al poder del señor que tu pueblo que ha sido llamado desde el principio Israel sea santificado nosotros vamos a estar santificado lee en Cristo siguiendo los mandamientos lee y estas vio en el monte de Sion un pueblo grande viste un pueblo grande eso es lo mismo que Apocalipsis Juan estaba viendo mira lo que dice que no puede contar él no lo podía contar tampoco lee y todos alababan al señor con canticos lee Sion era el pueblo de Dios no eran los idomitas no eran las ishmaelitas esa lista en Salmos 83 no estaba allí ok lee y en medio de ellos había un joven de alta estatura ok este versículo está hablando lo mismo que Ezequiel 31 que el árbol grande de la jardín de Dios ese árbol era Cristo vamos a ver si este hombre es Cristo lee más alto que todos los demás ajá él era más alto de todos los demás y en cada una de sus cabezas ponía coronas ajá que tenía coronas como yo yo me puse una corona pero Cristo les va a dar unas coronas lee y era más exaltado ajá lo cual me maravilló mucho entonces le pregunté al ángel y le dije Esdras un israelita él le preguntó ángel que es esto señor que son estos que son esta gente estos estos hijos de Dios que hicieron ellos él respondió y me dijo estos son los que se han despojado de la ropa de muerte viste la ropa de muerte ok porque porque cuando te quita la ropa ok como vamos para atrás allá en el en el libro de Génesis ellos se habían encuerdado estaban en pecado ok ellos no tenían los vestidos de Dios ellos ya no estaban ajustos ya no eran eran hombre y mujer con los mandamientos ellos pecaron ok por eso citamos que saber la sabiduría eso no está hablando de encuerdados ok sin ropa está hablando en pecado ellos estaban en pecado lee se han puesto la ropa de inmortalidad ajá esos son los mandamientos lee y han confesado el nombre de Dios ahora están coronados y reciben palmas lee entonces dije al ángel quien es el que los corona y les da palmas en las manos lee entonces él respondió y me dijo el hijo de Dios es el hijo de Dios es el Cristo verdadero como dice Hebreos 13 y 8 el mismo Cristo ayer hoy y para los siglos el Cristo negro de la Biblia no el blanquito que te dieron en la iglesia no el blanquito que te dieron los conquistadores el Cristo negro te va a dar coronas o si tú no crees en un Cristo negro no vas a poder verlo ese día cuando te da la corona porque tú crees que es gringo ok so es muy importante saber que es negro y saber que es israelita Cristo ok lee el hijo de Dios es a quien ha confesado en el mundo entonces luego comencé a felicitarlos grandemente que se mantuvieron firmes por el nombre del Señor last scripture Nehemiah 8 and 10 last one last one so we can end it Nehemiah 8 and 10 ok ok we got one more minute then we gotta do shut out the shut out so mira lo que dice aquí come on este es el libro de Nehemiah capítulo 8 10 versículo 10 come on luego les dijo eat come grosuras y bebe vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado lee porque día santo es a nuestro Señor nos entristezcáis porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza el gozo la felicidad de nuestro Dios es nuestra fuerza ok eso es tu poder celebrar el día de Pentecostal que va a venir este domingo que viene ok el sábado que viene saber seguir los mandamientos de Dios eso es tu poder ok Israel so con eso los vamos a dejar ir hoy tenemos plataforma IUC Rally ok YouTube tenemos IUC Puerto Rico Ecuador Cuba Belize tenemos un